Ella es Eun Dao, una chica de 18 años, tiene una enfermedad en el corazón, asiste a una escuela de millonarios, su padre tiene muchos negocios, es super popular, pero no tanto como los A3, son como los F4, pero de 3, odiosos, las chicas se mueren por ellos, y obvio nadie los puede tocar, ellos son el líder Nam Yu, Lee Do Wa, y Bae Kyung, este último es el prometido de Dan Oh, aunque a él no le gusta nada, pero el padre lo obliga para que pueda entrar en los negocios millonarios, en cambio a Dan Oh, desde siempre le ha gustado Bae Kyung, pero este solo tratarla mal y humillarla, pero algo empieza a cambiar en Dan Oh, porque tiene pérdida de la memoria, a veces de horas o de días, parece que está enferma, y podría morir, pero no, porque ahora empieza a ver alucinaciones, tal vez tiene algún tipo de poder, pero no, porque luego ve cosas del futuro, cosas que van pasando, puede predecir el futuro, pero no, no es nada de eso, porque ahí conoce a él, le dicen calamar seco, este le dice lo que está pasando, Claro, ella no lo puede creer, es el cómic donde están, se llama El secreto, Poco a poco empieza a notar cambios, y escucha cuando las páginas hacen su cambio, y que nadie a excepción de ella puede notarlo, bueno, y calamar seco, pero al final, ella se hace la idea que es la protagonista de un cómic, así que defiende a Yu Da, una estudiante nueva a quien molestan por ser pobre, hasta tiene a los chicos populares a sus pies. Hola Bueno, no tanto, y es que el cómic no trata de ella, sino de Yu Da y del líder Nam Jo. Desde ahora tú vas a cargar mis cosas, Yeo Yu Da. ¿Es en serio? De hecho, ella no es ni un personaje secundario, sino un extra, soy Yeo y esto es Eres Extraordinaria. Rápidamente los saludos de esta semana. Quiero agradecer a Rubi, quien fue la que me recomendó este drama, no olviden poner el suyo aquí abajo, en algún momento lo resumiré, si te suscribes y le das like, tendrás un 99% de probabilidad que llegue un Chae Unwo a tu vida. Así volvemos al cómic, donde Dan O está muy feliz por no ser la protagonista. Hasta el sol brilla alrededor de ella, vaya. Bueno, no tan feliz, y es que como vimos solo es una extra con poco diálogo, y su única misión es que los dos protagonistas se unan. Ella no puede hacer nada para cambiarlo, cada vez que intenta hacer algo, vuelve como que nada pasó. Así vuelve donde Calamar Seco. Ahí sabemos que está la escena que el escritor quiere, pero luego está la sombra, que es cuando los personajes no están ocupados, como ahorita Calamar Seco y Dan O, quienes hablan y nada de eso escribe el autor. Se le llama personas conscientes, pueden recordar todo, mientras que los demás no lo hacen. Lo malo es que su destino está en las manos del escritor, incluso su final. Así, solo vemos cosas de los protagonistas, y nada de Dan O. Solo llorar cuando Bae Kune la rechaza y la humilla. Aunque lo que quiere hacer es golpearlo, pero no puede. De hecho, ve cosas que pasarán en el futuro, pero aún así no puede hacer nada para evitarlo. Bueno, un poco, cuando en una escena, ella tiene que quebrarse una pierna, pero solo resultó con un rasponazo. Esto debido a un chico que no logró ver. Así empieza a buscar a ese chico que la salvó. Siente que con él puede cambiar la historia. Solo sabemos que tiene una cicatriz en la mano. Y siguiendo con el cómic, descubrimos que la historia es como la de los chicos son mejores que las flores. Namju es el Junpyo. Está enamorado de Yu Da, que es Yandhi, la chica pobre en la escuela de ricos. Solo que la trata mal, porque no sabe cómo demostrar su amor. Y Do-Wa es uno de los A3 se enamora de ella. Es el bueno y amable. Como Ji-Yo, es el bombero de Yu Da. Aunque aquí le dicen de otra manera. Eres mi ángel guardián. También toca el violín y aparece solo para consolarla. En fin, todo cambia para Nan-Oh cuando al fin encuentra al chico que la salvó. Pero vuelve a cambiar de escena. Lo volvió a perder. Siempre cambia cuando los dos protagonistas la necesitan. Pero resulta que Do-Wa también recuerda cosas. Todo eso se lo cuenta a Dan-Oh. Y sí tiene los mismos síntomas que ella. Entiende que es un cómic. Y ahora es un personaje consciente. Seguimos con Dan-Oh. Se está enfermando mucho por su problema del corazón. Va al hospital muchas veces. Puede morir en cualquier momento. Y no hay salvación. Es el guión que le tocó. Y las cosas empeoran cuando al fin encuentra al chico en el cómic El Secreto. Y ve que no es ni extra. Es un don nadie. Se llama número 13. No tiene ni nombre. Cuando lo ve, es evidente el amor. Al ser un personaje X, ni siquiera puede hablar. Solo está ahí para caminar. Pero Dan-Oh insiste todos los días. Hola, soy Eun-Dano. Soy Eun-Dano. Mi nombre es Eun-Dano. Para que se acuerde de ella y sea un personaje consciente. En un momento, toda la escuela se va de vacaciones. Dan-Oh es humillada por Bae-kyun forzadamente. Y luego ve el futuro. Será humillada otra vez. Pero ve a número 13. Mientras se mete al mar. Siente que su futuro cambiará. Y así pasa. Se mete al mar a buscar una piedra del amor que arrojó Bae-kyun. Pero nada. Número 13 no hizo nada. Nada cambiará en el cómic. Pobre Dan-Oh. Pero hay una leve posibilidad. ¿Es un Dan-Oh? Parece que los esfuerzos de Dan-Oh dieron sus frutos. Número 13 se leyó el cómic de la biblioteca. Seguimos con las vacaciones. Y vamos al bosque del amor. En parejas lo cruzarán. A Dan-Oh le tocó Bae-kyun. Y obvio los dos protagonistas estarán juntos. Dan-Oh sabe lo que pasará. A ella le dolerá el corazón. El infeliz de Bae-kyun se va porque le cae mal que sea una enferma. Pero después vuelve y la encuentra. Todo pasa así. Pero... Número 13 la encontró. Y no solo eso. Oye. Te dije que tengo frío. Deberías quitarte la chaqueta. Oye. ¿Qué haces? Iba a quitármelo. No. Increíble. Pero sí se van acercando mucho. De hecho, Número 13 empieza a hablar. Son el uno para el otro. Así, Dan-Oh le pone de nombre Haru. Y lamentablemente, todo termina. Este le transporta a donde los protagonistas. En los días siguientes, Haru ya es un personaje consciente. Ya puede recordar lo que pasa en la sombra. Todo gracias a Dan-Oh. Pero la historia cambia y mucho. Porque Bae-kyun empieza a preocuparse por Dan-Oh. Mientras tanto, ella y Haru son felices. Pero el Bae-kyun se pone celoso por primera vez en el cómic. Eso sumándole que algunas partes del pasado empiezan a cambiar, como que nunca pasaron. Y es que el calamar seco lo había dicho. Cosas malas podrían pasar si ella cambiaba las cosas. En un momento, el padre de Bae-kyun le pega porque no logra estar con Dan-Oh. Este se desquita con ella. Pero aparece nuestro héroe. Ella está muy feliz. Y la pasan muy bien juntos. Enseñándole a Haru sobre ese mundo. Todo va de maravilla. Aunque no mucho. Porque el calamar le advierte a Haru que su único objetivo es detener a Dan-Oh. Si no, el dolor de su cicatriz aumentará. Aún así, él no hace caso y se involucra más. El yunpyo, o sea Nam-Yu, en su fiesta se declarará ayuda. Pero Dan-Oh quiere evitarlo. Para que Do-Wa tenga una oportunidad de cambiar su historia como lo hizo ella. No quiere ser un Jiyo de por vida. De verdad está enamorado de Yu-Da. Así que los tres harán todo para evitarlo. Y la verdad lo logran. Hacen que Do-Wa se le declare ayuda en la sombra. Pero no sirvió de nada. Porque ella al no ser un personaje consciente. Olvida todo cuando entra en escena. Pero las cosas cambian para mal. Porque el que se termina declarando es... Luego de eso, la cicatriz de Haru le duele mucho. El calamar seco y enojado le dice que al final los extras son importantes. Pero no todos. Porque hay extras inferiores como Haru. Pero él no se rendirá. Ama a Dan-Oh. Solo importa el amor. Hablando de amor, Nam-Yu tiene celos de Jiyo. Que diga de Do-Wa. Lo golpea y lo expulsa de los A3. De ahora en adelante, Jiyo no es del grupo. ¿Qué? Desde hoy Lee Do-Wa ya no es miembro de los A3. ¿Qué? Y por otro lado, Haru empieza a sobresalir. Tocando la flauta, en dibujo e incluso ya sale su nombre en la camisa. Todos ya lo reconocen. Cuando antes no lo conocían. Se vuelve super popular. Pero por alguna razón, sigue sin salir su nombre como extra en el cómic. Pero eso no importa porque los tórtolos se van acercando. Su amor es inevitable. Mientras el bruto de Bae-kyun solo puede observar y ver como ellos se quieren por lo menos en la sombra. Porque en el guión, ella sigue persiguiendo a Bae-kyun. Me recuerda mucho a la de un amor tan hermoso. Él es super cruel y ella amándolo bobamente. Seguimos viendo enfrentamientos de Nam-Yu con Do-Wa. En esa disputa, Dan-Oh es lanzada a la piscina. Haru logra salvarla. Pero Dan-Oh va al hospital. Al despertar, se escapa del hospital para ver a Haru. Y sorpresa. Él no existe. Nadie lo recuerda. Pero... ¿Buscando esto? Así es. Bae-kyun sabe sobre el cómic. Desde hace un tiempo, se dio cuenta que es un personaje. Sabe todo sobre el extra Haru. Pero al final, es cierto. Haru desapareció del cómic. Solo el calamar, Dan-Oh y Do-Wa lo recuerda. Bueno, y Bae-kyun. Todo muy triste. No está por ningún lado. Solo puede llorar amargamente. Mientras Bae-kyun, siente lástima por ella. No le gusta ver cómo sufre. Pero vamos con los protagonistas. Y recordemos a la madre de Jung-Pio. Esta es igual. Le da refri, lavadora, cosas de lujos a Yu-Dan. Como es pobre, termina humillándola y haciéndola sentir miserable. Pero después de mucho tiempo, hay felicidad para Dan-Oh. Cuando. ¿Haru? Es Haru. Pero otro Haru. Uno que no recuerda nada. Ahora es compañero de tenis de Bae-kyun. Un personaje de apoyo. Ya no tiene la cicatriz en la mano. Y solo hace lo que dice Bae-kyun. Pero así pasamos mucho tiempo con Dan-Oh haciendo que recuerde. Pero nada funciona. Aunque de algo sirve. Porque Haru siente cosas en su corazón. No sabe qué es. Y hasta a veces como que sueña que está con Dan-Oh en la era Yoshio. Y cae en su espalda como pasó en la primera vez. Hasta empieza a tener reacciones extrañas en la sombra. Iré por ti mañana. Eso no. Poco a poco, Dan-Oh y Bae-kyun se van acercando. Bueno, no tanto. Solo se van llevando mejor. Pero volviendo con los protas. Nam-Yu le declara su amor a Yu-da. Pero la abuela está enferma. Y no sé cómo. Pero la madre de Nam-Yu le paga el hospital. Y la chantajea para que se aleje de su hijo. Porque es pobre y no la quiere. Pero volvamos con lo que nos interesa. Bae-kyun encuentra un libro llamado La trompeta trepadora. Logra ver un poco. Y sale Dan-Oh. En ese momento, calamar seco se lo quita. Y lo quema. Muy sospechoso. Pero al final, hay felicidad cuando nuestro héroe recuerda. Estoy aquí. No iré a ninguna parte. Se casan y viven felices para siempre. Mentiras. Pero como recordó todo. Es que vio una especie de portal. Y al meter la mano, la cicatriz apareció junto a todos sus recuerdos. Luego, los A3 vuelven a estar juntos porque brillan más. Igual que los F4. Los A3 brillamos más cuando estamos juntos. Pero todo vuelve a la normalidad. Los tórtolos están muy enamorados. Son muy felices. Bae-kyun como siempre humillando a Dan-Oh. Y sintiendo celos por Haru. Pero en todo esto, hay algo interesante. Bae-kyun recogió pedazos quemados del libro Trompeta trepadora. En ese libro, los protagonistas son Haru, Bae-kyun y Dan-Oh. Vemos que tuvieron una pelea por Dan-Oh. Ese libro es del mismo escritor, justo antes de este cómic. Pero seguimos con los tórtolos, donde están muy enamorados. Y hacen una cita en un árbol antiguo. Pero el día de la cita, Dan-Oh está en el hospital. De hecho, pasa una semana en el hospital, sin poder ver a su amado. No le queda mucho tiempo. Pero aunque le quede poco, pasará ese poco tiempo con su amado. Te quiero, Dan-Oh. Lindos tortolitos. La historia del libro Trompeta trepadora al fin es revelada. El calamar seco es el futuro rey. La madre es malvada. Y no puede ser otra que la madre de Nam-Yoon. Pero tiene un hermano que es Bae-kyun. Y un ministro malvado llenó su corazón de odio. Para que traicione a su hermano, el heredero al trono. Ese ministro no puede ser otro que el padre actual. Bae-kyun tiene un guardia. Y es el mismísimo Haru. Un fiel súbdito quien le ayuda a llevar a cabo su plan. Bueno, hasta que vio a Dan-Oh. La hija de otro ministro del rey. Bae-kyun quiere utilizar a Dan-Oh para deshacerse de su hermano. El futuro rey. Entonces hace del todo para enamorarla. El problema es que Haru también se terminó enamorando. Y siendo el primer personaje consciente del libro. Ahí descubrió que están en un cómic. Y asimismo ayudó a Dan-Oh que lo hiciera. El príncipe Bae-kyun se comprometió con Dan-Oh. Pero empezó a tratarla mal. Como en este cómic. Y ella rompió la relación frente al padre. Haru y Dan-Oh se enamoraron. Pero al final... Todavía no lo dicen. Y para terminar de hablar de los protagonistas. La madre de Nam-Yu quiere mandar a su hijo de viaje. Alejándolo de Yu-Da. Y lo más sorprendente es que ella ahora es un personaje consciente. Tantas cosas que le decía a Do-Wa en la sombra. La hizo entender lo que pasaba. Ahora fuera de escena. No se deja molestar por las malvadas. Y se defiende. Al final se queda con Nam-Yu. Por más que Do-Wa lo intentó. Porque Nam-Yu dijo su secreto. Que no era hijo legítimo. Y por eso el libro se llama El secreto. Y así la madre no los molesta más. Ahora sí podemos hablar solo de lo importante. Porque vemos que como en el anterior libro. Al fin Dan-O le dice al padre que ya no se casará con Bae-kyun. Lo malo viene cuando Dan-O pronto será operada del corazón. Una cirugía complicada. Hay miedo en ella. Y aunque no lo crean. En el propio Bae-kyun. Ha cambiado mucho. Pero Dan-O se guarda ese secreto para Haru. No quiere preocuparlo más. Y aprovecha todo el tiempo junto a su amado. No hay desperdicio. Pero el sapo de Bae-kyun le dice todo. Es más. Le echa la culpa de todo. Que esto fue por cambiar la historia. El problema viene que al recordar el libro anterior. Ella murió. Y Haru no pudo hacer nada para evitarlo. Y si ese también es su final en este cómic. Quiero vivir tanto como cualquier persona. Por favor déjame vivir un poquito más. Déjame vivir solo un poco más. Te lo ruego. Llega el día de la operación. Aparentemente morirá ahí. Así que Haru hace todo por cambiar la historia. Entra a la oficina del doctor. Y lo que hace es cambiar su expediente por el de otra persona más sana. Y mágicamente... Ella estará bien sin necesidad de la cirugía. El cambio de medicina parece que ha funcionado. Así vive. Pero no por mucho tiempo. Vemos más sobre el pasado. El calamar seco no quería ser rey. Se hizo un personaje consciente. Y se dio cuenta de su trágico final. Así que decidió irse con su novia. Y zas. La mataron. El calamar seco nos dice algo muy importante. Que si alguien muere. Donde no tiene que morir. Vuelve como un extra sin recuerdos. Así como Haru cuando se ahogó en la piscina. Y regresó sin recuerdos. Haru evitó que Dan-Oh muriera en la operación. Quiere decir que si muere en otro momento... Ahora Bae-kyun está muy enamorado de Dan-Oh. Tanto en escena como fuera de ella. Sus sentimientos son sinceros. Pero no correspondidos. Porque Dan-Oh solo ama a Haru. Quien la pasa demasiado feliz a su lado. Y al fin sabemos lo que pasó en el pasado. El príncipe Bae-kyun usó a Dan-Oh para envenenar a su hermano el futuro rey. Haru quiso escapar con Dan-Oh. Pero tuvo que volver a la escena. Y no le quedó de otra que seguir las órdenes de Bae-kyun. Pero volvemos a la actualidad. Dan-Oh se pone muy enferma. En el cómic no aparece nada relacionado a eso. Si muere fuera de escena ya sabemos lo que pasará. Y Dan-Oh muere. Mentiras. Bueno si muere. Pero como sabíamos volvió sin recuerdos. Ahora es Haru el que sufre. Y no es lo peor. El libro está a punto de terminar. Así que Haru se esfuerza para hacerla volver. Y que su corazón vuelva a ser Tukum Tukum por él. Aunque ella ya es diferente. Sigue con Bae-kyun muy enamorada. Como es su papel. Aunque fuera de escena. Muchas gracias Haru. A veces se confunde. Bae-kyun la quiere. Pero sabe que no lo ama. Solo es por el guión. Así que planea una cita. Pero en vez de él llega Haru. Haciendo que choquen su espalda con espalda. Pobre Bae-kyun. Pero no podía engañarse más. Ahora los tórtolos serán felices por siempre. Un momento. El libro está a punto de terminar. O sea. Ellos dormirán hasta que el escritor vuelva a dibujarlos. Y Haru ya no estará para la escena final. No es nada importante. Porque fuiste mi principio y mi final. Así termina el cómic El Secreto. Cuando un año después todos se gradúan. Con Dan-Oh viendo un cuaderno con dibujos. Todos recuerdos de los dos tórtolos. Pero vemos otro cómic muy diferente. Nam-Yoo no es nada popular. Están en la universidad. Algunos ni se conocen. Pero Dan-Oh recuerda una cita que hizo con Haru. El 10 de octubre en el árbol antiguo. Donde no pudo irla otra vez por estar en el hospital. Y así... Te encontré. Pero él no recuerda nada. Mentiras. Vivirán felices por siempre. Bueno, por lo menos hasta que termine este cómic. Buenas noches.